Toda la tierra Ya las aguadas se nos han ido secando Y el paisanaje sueña con un chaparrón A mi canopela levantan los ganados Que a las cañadas se arriman desesperado Los horneritos sin su barro se han quedado Y cantan triste pues ni el nido han terminado Los horneritos sin su barro se han quedado Y cantan triste pues ni el nido han terminado Cuando vendrá la lluvia en abundancia A que renajan los sembrados y la flor Volver a verte junto a la alegre danza Oler la tierra mojada que primor Sobre los pechos oír cantar el agua Mientras felices hacemos el amor ¿Qué pasará que hasta el tiempo está cambiando? Cada verano el calor agobia más La gente sufre el manantial se está acabando Y esto parece que no tiene marcha atrás Hay que cuidar este planeta por los niños Ojalá nunca tenga que ver el final Hay que imitar el respeto de los indios Cuidar el agua, los montes y el animal Hay que imitar el respeto de los indios Cuidar el agua, los montes y el animal Cuando vendrá la lluvia en abundancia Pa' que relajan los sembrados y la flor Volver a verte junto a la alegre danza Oler la tierra mojada que primor Sobre los pechos oír cantar el agua Mientras felices hacemos el amor Sobre los pechos oír cantar el agua Mientras felices hacemos el amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh!